¡Hola, hola marineros y marineras! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial bastante especial porque se trata de una de mis sagas favoritas de toda la vida que es Harry Potter y pues la idea es que sea algo completamente personalizable entonces vamos a hacer a nuestro sombrero seleccionador con la bufanda de cada uno de nuestras casas en este caso está la de Gryffindor pero puede ser la que ustedes quieran entonces vamos allá vamos a comenzar realizando unas cuantas figuras geométricas para poder lograr la forma de nuestro sombrero seleccionador entonces vamos a hacer aquí abajo un óvalo que va a servir como base de nuestro sombrero el óvalo es un poquito aplanado y más o menos a la mitad que sería por acá vamos a hacer una ligera curvita y vamos a hacer un triángulo no tan largo para hacer el típico sombrerito de bruja pero a este sombrero todavía lo vamos a modificar y le vamos a hacer más cositas yo les voy a sugerir que borren de una vez esta línea para que no se me confundan ya que tenemos así el sombrerito vamos a empezar a hacerle la cara de enojado porque ese sombrero siempre anda como enojado entonces aquí vamos a hacerle una V que es digamos como las cejas o lo que nos va a representar que está enojado y aquí abajo es una W bastante abierta que es para simular los ojos aquí estarían nuestros ojitos ya después vamos a empezar a hacerle la forma de la boca aquí en esta parte vamos a seguir la misma línea que ya teníamos del sombrero y aquí vamos a empezar a hacerle una curva que esa es la boca vamos a seguir una curva abierta igual para cerrarla vean como ya se ve un poquito la boca y vamos a hacerle más curvas para que se vea que esté como como decirlo como arrugado entonces igual aquí vamos a bajar a hacer más curvitas y más líneas hacia adentro aquí lo importante es que se vea que es un sombrero que está un poquito arrugado entonces aquí vamos a hacerle varias curvas y vamos a bajar o rebajar un poquito las líneas de los lados y vamos a curvearlas para que se vea más como un sombrerito viejo vamos a darle curvitas a este me refiero con las curvas seguimos la misma base que ya teníamos de las líneas pero hicimos estas curvas para que se vea un poquito más orgánico nuestro sombrerito ya de aquí vamos a hacerle unos cuantos parches que tiene nuestro sombrero seleccionador en esta parte va a ser un rectángulo que va a ser un parche y en esta otra parte que prácticamente no se va a notar vamos a hacer otro parche de nuestro sombrero seleccionador nada más voy a remarcar un poquito para que se noten más mis líneas y que no se me vayan a perder ya así tenemos nuestro sombrero vamos a pasarnos ahora a la bufanda que aquí mi idea es que cada bufanda que ustedes hagan represente a cada una de las casas dependiendo de la casa a la que ustedes pertenezcan entonces a partir de aquí vamos a hacer una como unas curvas o parecen unas S muy largas entonces una S S aquí se va a cortar S aquí pasa por encima del sombrero y aquí termina y aquí va a bajar entonces vamos a hacer esta línea es una S aquí se corta continuamos continuamos y continuamos ya vieron es como una espiral o como un rayoncito estos de kinder a partir de aquí vamos a empezar a hacer ya la formita de la bufanda esta parte va a pasar por encima entonces vamos a hacer una ligera línea un poquito diagonal y de aquí vamos a llegar hasta este punto donde se cierra aquí se está cerrando ¿por qué digo que se cierra? porque aquí realmente se está doblando en esta parte vamos a hacer otra línea para que se represente justo este doblez que hicimos y el doblez sigue por acá aquí vamos a hacer otra línea para seguir este doblez vamos a hacer esta línea hacia acá y aquí se dobla entonces esta línea hacia acá y aquí vamos a seguir esta línea hacia acá y vamos a cerrarla más o menos por acá nuestra bufandita entonces al final quedó así nuestra bufanda con estas como que heces y para que no se me confundan yo les sugiero borrar las líneas que quedaron aquí donde la bufanda queda por arriba esta parte de abajo del sombrero donde también la bufanda quedó por arriba y lo demás ya queda de esta manera así ya estamos listos y ya estamos listas para transferir nada más asegurarnos que tengamos bien la forma y ya podemos transferir vamos a recordar cómo transferimos usando la técnica de calcado falso vamos a voltear este papelito esta hoja blanca y con nuestro mismo lápiz vamos a rayar de manera horizontal y luego de manera vertical ya que lo tengamos así ahora vamos a tomar nuestro papel para acuarela yo estoy ocupando papel canson de 300 gramos vamos a colocar donde queramos que salga nuestro dibujito que para mí va a ser este sitio vamos a tomar una pluma o el mismo lápiz o cualquier utensilio que nos sirva para marcar nuestro dibujo y vamos a empezar a pasarlo y vamos a empezar Y ya que esté así Retiramos la hoja Y ya está listo para empezar a pintar Así que vamos a preparar nuestras acuarelas Ya que tengamos el boceto Y nuestro material para pintar No olviden rebajarle un poquito El lápiz a su boceto No vaya a ser que esté muy marcado Y luego se note mucho a la hora de pintar Vamos a empezar por el sombrero Vamos a empezar con los cafés de nuestro sombrero Yo voy a ocupar este café Que es de guacarelas Y le voy a añadir un poquito De amarillo Entonces pueden ocupar el café que ustedes tengan Pero vamos a añadirle un poquito de amarillo El amarillo que ustedes tengan Tampoco se preocupen Vamos a activar la pastilla con un poquito de agua Vamos a tallarle tantito y pasarlo Al cuenco de nuestro godete Vamos a ponerle bastante agua Porque este primer color queremos que sea Bastante diluido No tanto pero sí que esté transparente Entonces voy a ponerle un poquito Un poquito más Y ahora un poquito del amarillo Para que se haga un café un poquito Ocre Medio amarillento Ándale más o menos Como esto es lo que estamos buscando Y lo voy a aprobar por acá Para que vean que tal quedó Este tono Y que tan aguado Sobre todo está Está bastante aguadito Le voy a poner un poquitito más de café Creo que me pasé de amarillo Ahora sí Ya está Este es el color Que voy a estar ocupando Con este color Vamos a pintar todo El sombrero Completamente Yo les sugiero empezar Por aquí abajo O por aquí arriba Donde mejor se acomoden Colocar una buena cantidad De acuarela Y luego continuar pintando Tengan cuidado Con los bordes Ahorita es nuestra primera capa Nuestra capa base Diríamos por ahí Y pues vamos a pintarlo todo Completamente todo No vayan a pintar el listón Bueno, no es un listón La bufanda Para que sí se quede Con el blanquito del papel Pero solamente El sombrerito Sí se pinta De igual manera No olviden pintar aquí La puntita del sombrero Que no se nos quede Sin la puntita Y vamos a darle Un ratito En lo que seca Ya que secó Por completo Vamos a regresar A nuestro café Que teníamos Y vamos a preparar Un poquito más Vamos a colocarlo En la misma mezcla Que ya teníamos Para concentrarlo Tantitito más Déjenme pruebo Qué tal es De concentración Y le vamos a añadir Un toquecito De azul A nuestro café Con cuidado Para que no se les haga verde Ni tampoco se les haga azul Y al final Ahí me dio Este tono Más o menos Así es como lo queremos Yo le voy a poner Un poquitito más de café Para concentrarlo Y ya estaríamos Listos Que sería Este Este sería Mi tono final Este de acá Y con este Vamos a empezar A realizar Unas cuantas sombras Para las sombras Vamos a ocupar La técnica de degradado Por lo cual Hay que tener Nuestro vasito Nuestro trapito Y nuestra acuarela Ya lista Para que no perdamos tiempo Porque es una técnica En la cual El tiempo es decisivo Entonces vamos a tomar Un poquito De nuestro color Vamos a colocarlo En el bordecito De nuestro sombrero No vayan a pintar El parche Que le habíamos hecho Ese se queda Así como estaba Entonces vamos a pintar El bordecito De nuestro sombrero También aquí El borde Donde está La parte puntiaguda Y lo que vamos a hacer Es degradarlo Como degradamos Vamos a tomar Un poquito de agua Vamos a limpiar Nuestro pincel Secarlo bien Tomar un poquito De agua limpia Y vamos a degradar Colocar esa agua En la orillita Y dando movimientos Circulares Vamos a ir moviendo El degradado La intención Es que el color fuerte Se quede en las orillas Y el color clarito Se vaya haciendo Hacia acá Se vaya aclarando El color Ya que tenemos De este lado Pues vamos a seguir Con lo demás Del sombrero Vamos a empezar Por la parte de acá Donde se une La bufanda Con el sombrero Aquí se genera Una sombra Bastante fuerte Entonces vamos a colocar Aquí nuestro color Y vamos a degradar Hacia abajo Un poquito de agua Y degradamos Ya que llegamos A este punto Vamos a tomar Un poquito más Vamos a degradar Ahora Aquí abajo Justo donde está Como las cejas O lo que nos da La intención De que el sombrero Está enojado Vamos a colocar Aquí un poquito Del color Y vamos a degradar Hacia abajo Solamente me faltó Colocarle un poquito Más por acá Porque ahí sería Donde estaría El hoyo De los ojos Y vamos a degradar Un poquito Hacia abajo Todavía nos falta Acentuar más Las sombras Y todo Pero apenas Este es Digamos Nuestro primer Acercamiento Degradamos Un poquito más Entonces hasta ahorita Llevamos tres degradados El de este lado El de aquí abajito Y el de acá Que va Justo donde está La ceja Digamos Del sombrerito Vamos a hacer Uno más Es muy importante Que este degradado Y el de arriba No se junten Por eso hay que dejar Un ligero espacio En blanco Vamos a continuar aquí Donde teníamos Este como W Que habíamos dicho Vamos a colocar Nuestro color Y vamos a también Degradar Hacia abajo No importa En este caso Como a mí Se está mezclando Un degradado Con el otro No pasa nada Porque este degradado Porque este degradado Ahorita no es decisivo Para las sombras Oscuras Este degradado Solamente nos está Ayudando a empezar A darle un poquito De volumen Y un poquito De cambio De tono El que ya tenía Entonces no se preocupen Por ello Entonces degradamos De aquí Hacia abajo Y ahora Aquí en la boquita Vamos a degradar También Igual que En los ojos Hay que dejar Un espacio Entre cada degradado Ahorita sí Para que no se junten Aquí si se junta No pasa nada Aquí abajito Tengan un poquito De cuidado Para que la boquita Sí quede un poquito Más oscura La idea es que La boquita Va completamente Oscura Aquí vean No se hizo ningún degradado Solamente se quedó En plena oscuridad Vamos a hacer Otro degradado En esta línea Que teníamos marcada Vamos a colocar El colorcito Limpiamos El pincel Y degradamos Y ya por último Aquí teníamos Más líneas Abajito del sombrero Que también Vamos a degradar Hacemos la línea Limpiamos Y degradamos Hacia abajo Ya que tenemos Eso Vamos a degradar También aquí En el bordecito Donde está La bufanda Y aquí En el bordecito Donde se encuentra Justo El triangulito Este La parte Base del sombrero Y aquí abajo Y degradamos Todo este sombrero Y la bufanda Más o menos Va a ser A base De esta técnica De El degradado Y pues hay que esperar A que también seque Para seguirle dando Más detallitos A nuestro sombrero Si ven que hace falta Acentuar un poquito Algún degradado Podemos volverlo a pasar Con este mismo color Antes de pasar Al color más oscuro Ya que secó Por completo Vamos ahora a ocupar Negro Nada más Y vamos A hacer Este café Un poco más oscuro Yo voy a alternar Entre negro Y un poquito más De mi café Porque ya se me está acabando Y no quiero que se me acabe Voy a hacer un poquito De café Y un poquito de negro Los pruebo acá Para que lo vean Vean que este color Ya está mucho más oscuro Vean Este de acá Ya está más fuerte Porque con este Acentuaremos Todas nuestras sombras Ya que lo tenemos Vamos a repetir El mismo procedimiento De sombras Pero ahora las sombras Van a ser mucho más pequeñitas Ya no van a ser tan largas Como las hayamos realizado Entonces aquí vamos A colocar un poquito En la orillita Aquí abajito del parche En este lado Y ahora solamente De este lado Del sombrerito Y vamos a degradar Vean como ahora fue Mucho más pequeñito La sombra fuerte Solo se quedó En esta parte Vamos a continuar Vamos a aprovechar Que está húmedo Esta parte De aquí abajo Y con esta misma humedad Vamos a entrar Aquí al mismo sombrero Y vamos a hacer Un degradado Hacia arriba Y vamos a continuar Ahora sí Como lo habíamos Hecho anteriormente Vamos aquí arriba Primero Vamos a colocar Una línea más chiquita Que la anterior Vamos a tomar Agua limpia Y con la punta Del pincel Vamos a degradar Pero ahora ven El degradado Es mucho más chiquito No está tan largo Como el anterior Vamos a tomar Un poquito más De esto Y ahora vamos a Colocarlo aquí Igual en la profundidad De sus ojos Aquí abajo Vamos a entrar Un poquito por acá Aquí sí vamos a Colocar bastante Porque aquí se tiene Que entender Que si son los ojos La profundidad De los ojos Sí tiene que quedar Muy bien Entonces vamos A limpiar el pincel Secarlo Tomar agua limpia Y con la punta Del pincelito Vamos a seguir degradando Aquí ocupen La menos cantidad De agua posible Para que el color Se mantenga Así de fuerte Para que se entienda Que son sus ojos Ahorita vamos a continuar Con la parte de abajo Ahora sí requerimos Que se seque Un poquito esto Para hacer la parte Como de la nariz De nuestro sombrero Seleccionador Tomamos un poquito Más de nuestro café Vamos a la boca Vamos a seguir La misma franja Que ya teníamos Que es esta Ahora sí vamos a hacer Un degradado No lo habíamos hecho antes Ahora sí lo vamos a hacer Antes recuerden Que solo habíamos pintado Con el café Vamos a limpiar Nuestro pincel Secarlo Tomar agua limpia Y otra vez Con muy poquita agua Vamos a degradar Hacia abajo Recuerden que Todas estas formas Y figuras Son realmente Pliegues Del mismo sombrero Entonces por eso Tienen que verse Muy juntos Aquí vamos a hacer Uno más Esta misma línea Que ya teníamos Y vamos a degradar Hacia abajo Tomamos un poquito más Y aquí también colocamos Y degradamos Hacia abajo Pero ahora Ya que estamos por acá Pues de una vez Vamos a pasar A la parte lateral Del sombrero Perfecto Secamos Agua limpia Y degradamos Y ahora nos falta Esta parte de aquí en medio Que ahorita la vamos a hacer Nada más que se seque Un poquito más Y ahorita continuamos Bocándole una sombra Aquí donde iría La naricita Justo esta sombra Nos ayuda a acentuar Los ojos Entonces tengan cuidado De no llegar Hasta los ojos Es nada más Una sombra de la nariz Y vamos a degradar En la parte de abajo Y con esto Concluimos Nuestro sombrero Seleccionador Si quieren acentuar Un poquito la boca Que es algo que yo voy a hacer Porque mi café No se mantuvo tan fuerte Voy a pasar otra vez Un poquito Solo para que se acentúe tantito más Y ya está Para que se vea justo Su expresión Ahora pues como sé que cada uno Y una de ustedes Ya sabe a qué casa Pertenece Vamos a realizar Nuestra bufanda Dependiendo de la casa A la cual Pertenezcamos Yo pertenezco a Ravenclaw Entonces lo voy a hacer Con azul y gris Pero si perteneces Pero si perteneces A otra casa Pues ya sabes Qué colores ocupan En su bufanda Si no puedes revisar Aquí en internet O incluso aquí Te podemos dejar Unas imágenes Para que te guíes De los colores De tu bufanda Siempre son dos Entonces Esos dos colores Hay que manejarlos Bastante concentrados En nuestra paletita De color Hagan bastante Pues yo aquí voy a continuar Haciendo Mi Azulito Y en mi caso Es azul y gris Entonces voy a preparar Un gris Para el gris Es negro Con bastante agua O pueden ocupar El gris De sus pastillas También es útil Y el procedimiento Es el siguiente Vamos a realizar La bufanda Ocupando La técnica Que se llama Cadena de color Para que se vea Un poquito Afelpada Y que no se vea Solamente El color Y ya Déjenme Le pongo Un poquito Más de agua Porque se quedó Muy negro Y ya quedó Entonces vamos a empezar Si quieren De arriba Hacia abajo No vamos a necesitar El agua Vamos a necesitar Solamente Nuestros dos Colorcitos Pueden empezar Por el que ustedes quieran Yo voy a empezar Con el azul Vamos a hacer Una rayita Una franja Con el azul Puro El azul Solito Ya que tengamos Ya que tengamos La franja lista Vamos a tomar Ahora nuestro negro Que estoy pensando Que le voy a poner Un poquitito De azul Para que sea Un negro azulado Andale Vamos a colocar Nuestro azul Y antes De que seque Nuestro azul Vamos a tomar Un poquito De nuestro gris Azulado En mi caso Porque es Ravenclaw Vamos a pintar Otro cuadrito Otra pequeña franja Y es muy importante Que no haya secado A la franja anterior Porque aquí Se van a unir El chiste aquí Es que se unan Los colores Que no se vean Las divisiones Entonces ya que tengo Esa franja Voy a continuar Voy a repetir Con mi azul Voy a seguir Haciendo la franja Y aquí se mezclan Los dos colores Otra vez Nuevamente Regreso A mi gris Y continúo Con la franja Y aquí Otra vez Se mezclan Los colores Este es el efecto Que queremos lograr Que los colores Se van mezclando Que no se quedan Sólidos Voy a continuar Acá Y aquí Se mezclan Para pintar Esta parte Si me voy a esperar Para que se seque Esta parte Pero mientras Podemos seguir Pintando las franjas De este lado Entonces aquí Va a ir gris Aquí va a ir Azul Otra vez Pintamos La franja Cambiamos de color Al gris Y otra vez La franja Y para seguir Con esta Hay que esperarnos A que esta franjita Seque Vámonos Aquí abajo Entonces más o menos Vamos a ver Aquí va a ir azul Aquí va a ir gris Aquí va a ir azul Aquí va a ir gris Aquí va a ir azul Regalizamos Al azul Regalizamos A nuestra gris Otra vez Aquí en la franjita Y vamos a terminarlo Con el azul Que a ustedes Pueden terminarlo Con otro color No importa No tiene que terminar Exactamente Igual que la mía Y en lo que secan Estas partes Para seguir con las franjitas Les voy a explicar Que hay que hacer En estas orillas Tomando nuestro azul Vamos a aplicar Una técnica Que se llama Plumeado Es decir Con la punta Del pincel Vamos a hacer Rayitas Con la punta Del pincel Con lo más fino Que puedan Las rayitas De la bufanda Como si se estuviera Deshilando Solo muévanlas Denles curvas Unas más largas Que otras Eso es muy importante Para que se vea orgánico Y hay que hacerlo Mientras todavía Nuestra bufanda Siga húmeda Pues ya que tengo Estas líneas Ahora aquí abajo ¿Por qué mientras Siga húmeda? Para que no se nos marque La división De la acuarela Pues igual aquí Voy a hacer Unas cuantas más Si este color Hubiera sido gris Hago estas rayitas Con gris Si hubiera sido rojo Con rojo Verde Con verde Amarillo Con amarillo Con el color Que haya quedado Esta parte Hacemos Las bufanditas Y ahora nada más Hay que esperar A que seque Para pintar Estas dos partes Y ya concluiremos Ya que secó Voy a continuar Con las partes Que me faltaban De la bufanda Que era por acá Aquí me faltaba Empezamos Con acá Con el azul Por eso quería Que se secara Para que ahorita Que pintara No se mezclaran Justo estas dos partes Vamos ahora Con el gris Otra vez Con el gris Y pues el procedimiento Es el mismo Hasta terminar Con nuestra bufanda Y vamos a darle Un ratito Para que seque Ya que lo tenemos así Ya nada más Para acentuar Un poquito Estos dobleces De la bufanda Vamos a ocupar Nuestro lápiz HB O el lápiz Que ustedes tengan Disponibles Y vamos aquí En el doblez A marcar Un poquito Con el lápiz Suavemente Con movimientos circulares Vamos a empezar fuerte Y luego soltamos Delgadito Fuerte Y vamos soltando La presión Para hacer El efecto De la sombra Aquí con la acuarela Vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero con cada una De los extremos Entonces aquí Ya tenemos un poco Aquí vamos a hacerlo También Aquí vamos a repetirlo También Un poquito fuerte Y luego vamos soltando Fuerte Y soltamos Para darle el efecto De la sombra Aquí igual fuerte Y soltamos Fuerte Y soltamos Aquí igual Fuerte Y soltamos Esto hay que hacerlo Ya que esté Completamente seco Si todavía no ha secado Esperense un poquito más Fuerte Y vamos Soltando Para que se haga En este efecto De profundidad Y con esto Pues ya estaríamos Terminando Nuestro dibujo Y bueno Así concluimos El tutorial Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Si lo hacen No olviden Tomarle una fotografía Subirla a sus redes sociales Y etiquetarme Como espuma marina Para que la pueda revisar Y que también La pueda compartir Esta vez Vimos bastantes degradados Así que espero Que les haya funcionado Para practicar Un poquito más No olviden Que subo videos Los domingos Y pues estoy En las redes sociales Como espuma marina Nos vemos El próximo domingo Bye Bye